...muy grande, mucha potencia y bueno, se ocupará de tratar de definir todas las bolas que vengan por arriba. Bueno, justo lo que hablaba Fede, se acaba de dar en este punto. Se han cambiado las posiciones, ha armado el punto muy bien Cristian y en el momento en que tocaba definirlo, ahí ha estado Poggi con el remate. Y ahí se ha apreciado un poquito, pero yo creo que solo un poquito de la velocidad a la que va la bola, si está así realmente, ves que va rapidísimo. Sí, es lo que hablábamos recién con Adai, que bueno, igual se ve espectacular las cámaras que hay, una de arriba que cuando salen por la puerta se ve bárbaro. Sí, se aprecia mucho mejor que en este ángulo. Sí. Seguramente habrá algún punto en donde podamos disfrutar. Vamos a ir viendo poco a poco y ahí es el propio jugador. 40-30. Mieres, el que ha dicho que lo ha tocado un poquito. Sí. Es este movimiento en donde no se aprecia prácticamente que devuelve la pelota, en donde el jugador avisa que ha podido tocar un poco con la pala y debería continuar el punto. Esa bola que se queda, así que el primer juego del partido es para la pareja Gutiérrez Poggi, que empezaba sacando. Bueno, veíamos esta acción del partido. Hay un juez de silla, pero muchas veces son los propios jugadores los que decís si se ha visto Kado, si no lo ha visto Kado. Sí, en el pádel, bueno, los jugadores la verdad que tenemos una conducta bastante buena entre nosotros porque hay puntos muy rápidos y que el árbitro a veces no se mete, está más pasivo que activo. Y bueno, es creerle al jugador y bueno, pasa bastante que por ejemplo recién Juani dijo que la tocó, hicieron dos y no hubo una discusión, no hubo nada y me parece muy muy bien. Algún día llegará el ojo de halcón al pádel. Y que os conocéis mucho, ¿no? Que jugáis prácticamente semana tras semana, os encontráis en todos los torneos. Sí, no tendría mucho sentido ahí en el pádel ponerse a no decir un poco la verdad durante el juego, no tiene sentido. Vamos, que no vais a rajar de ninguno, ¿no? No, no, ahora no. No, quizás después del micro si me lo quito, si te digo. Uy, qué bonito, muy buena, buena. La verdad de Gutiérrez, lleva el aplauso del público, mucha gente en el San Jordi para ver esta final del Campeonato del Mundo que estamos disfrutando aquí en Marca TV, entre dos de las mejores parejas del planeta pádel. Sabola se quedó ahí muerta. No pudo sacar la Mieres, siempre con la gorra, ¿eh? Un clásico. Siempre. Yo creo que la tiene de que tiene 14 años la gorra, la tiene puesta. Vemos en estos primeros compases, no sé si Fede estará de acuerdo, que creo que la pareja Apoyi y Cristian están jugando mucho sobre el remate de Juan y Mieres. Supongo que habrán visto ahí una salida para la defensa. Ahí vemos otra vez. Sí, como decía Day, me parece lo mismo. También van a tratar de jugar los globos muy, muy altos sobre Juani para que trate uno a uno que se apure y pegue. Y como hay tanto espacio en la pista afuera para salir, te da tiempo. Entonces, a veces se te vuelve en contra esa jugada. Uno la saca, pero afuera llegás cómodo. Entonces, la volvés a meter y le das tiempo al rival a que llegue. Otra vez el globo por ese lado. Contraataque. ¡Míralo! Y ojo porque consigue romper el servicio la pareja Apoyi y Gutiérrez, que se pone con 2-0. Empezado fuerte. Dos juegos a ser a su favor. La verdad que lo veo bastante, no digo que Juan y Pablo no estén, pero la verdad que veo a la pareja Apoyi y Cristian muy enchufados y con las cosas muy claras en este comienzo. Está esa repetición por una de las cámaras, cámara cenital, para ver exactamente dónde hay que ponerla para que no pueda llegar uno de estos jugadores que llegáis a todo, prácticamente. Esa bola se queda en la red. Veamos también otro de los gestos característicos de este hombre, de Lima, con ese revés a dos manos. No sé si hay muchos jugadores o alguno más que lo haga. Había uno, ¿no? Que se llamaba Leo, que fue el primero que se lo vi yo, Leo Padovani, que lo hacía muy bien. Y yo creo que Pablo lo está perfeccionando aún más todavía. Jugó con Pablo también. Exactamente. En una época eran los dos le pegaban con las dos manos. Exactamente. Pablo Zurdo, pero la mano lo hace siempre, porque yo creo que en la red no suele... No, de volea lo hace a una mano, sería muy difícil la dos, pero de fondo de la pista prácticamente todas. Ahí está. Sí, le da mucho control y cuando tira el globo la bola cae seca para abajo. Desde donde le pegó, ahí lo vemos a Fernando Poggi. Son dos metros y encima un salto espectacular. El grito le delato, el grito que puso. De ganas, ¿no? De ganas de pegarlo. Fuerza con la que le dio. Silencio, por favor. Está el saque precisamente Fernando Poggi. Y ojo porque Poggi y Gutiérrez están 2-0 en el marcador de este primer set de la final del Mundial de Padel en Barcelona. Están llevando a la iniciativa mucho Cristian y Poggi, ¿eh? Bueno, ahí lo que me a Cristian. Pobre ese reino. No, pero sí es verdad que se nota a esta pareja. Han salido con las ideas muy claras y la confianza queda también del resultado, de haber conseguido un break. Se les ve muy enchufados. Ahora es 15-30. Este juego para Lima Mieres. Otro salto de Poggi. Se la pidió ahí, le dijo Gutiérrez, quítate de aquí. Sí, porque si no se mueve y lo mata. Es por salud, no por ganar, es por salud. Para poner el 30 iguales. Imparable. Encerrando Poggi con esos remates. Sigue al saque el argentino. Se escuchaba hasta las disculpas. En el mismo punto ya se disculpó. Pues finalmente Lima lo gana. Después de que no se entendieran entre Poggi y Gutiérrez, Gutiérrez le pedía perdón por no haberse quitado el medio. Sí, yo creo que Fer quiso ayudar un poco a Cristian que llevaba una serie de globos en su lado. Y creo que estaba como un poco, a lo mejor la ansiedad la jugó una mala pasada por ayudarlo. Esta bola es importante. Bola de Breck para Lima Mieres. Están defendiéndose. También hay que aclarar que Cristian, hablábamos con Adai, ha ganado ya dos Mundiales. Tiene un poco de experiencia. Bueno, un poco no. Mucha experiencia. Y bueno, esto de jugar finales de Mundial sabe, entonces Fer es la primera vez. Está jugando muy bien y bueno, Cristian yo creo que lo está llevando muy muy bien el partido. Lo veo que lo está llevando Cristian y Fer está con todas las ganas. Una pareja nueva este año. Sí, 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 muy muy buena. Y que se ha compenetrado rápidamente para llegar hasta aquí, hasta la final del Mundial. En un Palau San Jordi que presenta una entrada sensacional para ver este partidazo. Lo mejor del planeta pádel ahora mismo. Se quedó en la red. Así que vuelve a tener otra vez bola de Breck, Lima Mieres. Tiene muy buena defensa este hombre, Lima. Está defendiéndole bien los golpes a Cristian. Y eso le ha provocado un par de errores. Y eso le ha provocado un par de errores. Ahí estaba el grito de Lima después de haberse defendido. Pues para romper el servicio y para ganar el primer juego y poner todo el primer set de esta final. La verdad que, bueno, en este juego yo creo que ha sido mucho mérito de la pareja Lima Mieres. Lima ha puesto un poquito las cosas en la defensa. Las ha puesto muy, muy, muy exigentes a Cristian y a Fer. Y han buscado un poquito más bien los errores del contrario, del de atrás, defendiendo muy bien, tirándome un buen globo. Y así ha sido el break. Y así ha sido el break. Secreto final de Lima. Secreto final de Lima. Lo que linda Lima. Las ganas que tiene. Siempre. La de Lima es, creo que es una de sus mayores virtudes, ¿no? Lo enchufado que está en cada encuentro. Y esa ganas de ganar que demuestran en todos sus partidos. Estamos viendo la final del Mundial de Padel aquí en Marca TV. Hoy es un día muy, muy especial. En Marca TV hemos arrancado el domingo deportivo con el Castilla, con el partido del Castilla y el Real Celta de Vigo B. Vamos a estar con este partido de Padel. La final del Mundial. Y también vamos a estar a las 8 menos cuarto con la final de la Euroliga Femenina de Baloncesto. Entre dos equipos españoles, por primera vez en la historia, entre Rivas Ecopolis y el Ross Casares. Vemos a alguno de los, seguro que deportistas, que les encanta jugar al Padel. Vemos a Masip. Luque. Y a Luque. Un exfutbolista, un exjugador de balonmano. Pero son muchos los deportistas de fútbol, de balonmano, de cualquier disciplina, que les encanta el Padel. Y que terminan jugando mucho al Padel después de, sobre todo, dejar su trayectoria profesional. Lo que hablábamos, que el Padel es un deporte que, cuando te inicias, es un deporte muy divertido. Porque te da muchas opciones de jugarlo bien, te divierte. No te, por ahí quizás el tenis es más difícil en el comienzo. Entonces te pasas recogiendo bolas. Y en el Padel se puede armar un buen partido, ¿no? Una pachanguita, como se dice en el club con los amigos, sale divertida. Entonces se inclina mucho por este deporte que la verdad está creciendo muchísimo. Esto que están haciendo, bueno, primero que este mundial es espectacular y después transmitirlo así con las cámaras, con todo lo que están haciendo, no es otra cosa que ayudar a que crezca. Y que la gente se siga animando a jugar y que, más que hacerlo como un hobby, es un deporte que los jugadores entrenan muchísimo. Y nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, me parece muy, muy bien. Ya sabéis que si queréis comentarlo con nosotros a través de Twitter, en la red social, en arroba marcatv, podéis hacer vuestros comentarios, vuestras preguntas a los dos profesionales que me acompañan. Y también, si queréis, algún pronóstico para esta finalísima del Mundial de Padel 2012. Ahí suave Poggi, para hacer más daño todavía a la defensa de Mieres Lima. Muy bien, Fer, la verdad que ya no estoy acostumbrado en este torneo desde los comienzos, pero la verdad que lo estoy viendo siendo una final en donde a lo mejor el tema de los nervios te puede jugar una mala pasada, la anovatada, digamos, y lo estoy viendo muy, muy bien. Sí, están como... está muy agarrado a la pista, está defendiendo bien. Uy, ahora qué pasó. No sé si la llegó a tocar Gutiérrez o no. ¿Le ha encantado Red? No sé. 30 iguales. Que no la tocó. Ah, que no la ha tocado. A ver, a ver. Ahí está ahí. Uf. Pues el gesto del juez de silla de tanta distancia que no la tocó. Tanto no ha sido. Tanto, tanto no ha sido. Él habrá visto bien si la ha tocado o no, pero tanto, tanto... Bueno, el punto para... No la vio, ¿eh? No la vio, ¿eh? No la vio, ¿eh? No la vio, no la vio. No la vio. No la vio. Bueno, en este caso, esta pista que para mí es maravillosa, ha sido un montaje espectacular. Es una pista en donde defender es un poco igual, más fácil que en otros sitios. Y a la contra, definir el punto se convierte en algo más trabajoso, más delicado que otras pistas en donde una pegada o una volea puede ser mucho más dañina. Lo han conseguido Poyi Gutiérrez. El 3-1. Segundo de esa acción. Como Poyi salía rápido para buscar y se quedaba un poco... Su compañero lo cubre, cubre la reja y él sale afuera a buscar la bola. Es una jugada que se busca la resolución de esa manera. La compenetración y sobre todo, hablando mucho durante cada punto entre los compañeros. Ahora pegó fuerte Gutiérrez ese remate al que no pudieron llegar. Mieres Lima. No sé si han entrado fríos o si se esperaban que Poyi y Gutiérrez estuvieran tan fuertes de inicio. Yo la verdad que esperaba que entren muy muy fuertes porque estaban con mucha confianza. Yo estuve viendo, llegué de Barcelona ayer y vi los partidos que han ganado. Y era de esperar que jueguen así porque están jugando muy muy bien. Yo creo que me parece que Juan y Pablito les dejaron tomar la iniciativa a ellos. Esperando que la fallen o que en la segunda bola tienen afuera y me parece que no es así. Y bueno, ahora están prendiendo un poco confianza y en la red están todo el tiempo Cristian y Fer proponiendo ellos y los demás y los otros defendiendo. Gutiérrez y Poggi que se cargaron en cuartos de final a los máximos candidatos, siempre a todo. A la pareja número uno del mundo. A Fernando Belasteguin y Juan Martín Díaz. Aunque es verdad que Juan Martín no estaba al 100% físicamente, pero hay que ganarles. Sí, Juan Martín en su 25% hay que ganarles. Digo que para mí son genios de este deporte y solamente el día que no estén no tenemos cuenta de lo que realmente han conseguido y lo que siguen consiguiendo. Ahora punto para Lima Mieres. Lo que decía Day hace un rato, la verdad que también es un poco, bueno, ¿no? Que en una semana te enfermas. La semana más importante quizás, ¿no? Que hay un mundial y no podés jugar o no estás en las condiciones. Obviamente que Fer y Cristian jugaron bárbaro. Yo lo vi el partido. Pero bueno, da un poco de bronca porque ellos de 20 torneos ganan, no sé, 17. Entonces, bueno, ahora que no estén tan poco de pena porque son el número uno, ¿no? Sí. Y la pareja número dos, que es la de Juan y Mieres y Pablo Lima, ¿están lejos de la pareja número uno o no están tan lejos? Bueno, a ver, yo creo que... Ya que no vais a rajar, os pongo preguntas un poco complicadas. Por eso ahora te digo que si Juan y Vela juegan bien, ahora mismo no creo que haya nadie... Bueno, no creo, no, sé que no hay nadie que a día de hoy, si ellos juegan bien, les pueda ganar. Hay que esperar un poco, que ellos no estén muy allá, o sea, que no tengan su mejor día y que uno lo tenga también. En el caso de Juan y Pablito, cuando juegan bien, obviamente son la pareja número dos por méritos. ¡Uy, qué bonita ha hecho la abuela que sacó! ¡Espectacular! Fíjate que iba más hacia donde estaba Cristian, pero se quitó del medio porque llegaba Poggi para pegarle. Pues sí, rompe... Espectacular. Casi rompe el cartel, se sigue para la grada, así va a todos lados. No solo la altura que tiene, sino cómo la mueve la altura. Sí. Mueve muy bien. 40-30, es bola para que Poggi y Gutiérrez se pongan con 4-1, ojo, en el primer set. Ha arrancado con fuerza. Gracias. Esta final del Mundial de Padel. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Se agarran al juego. Sí, a la primera no, así que van a tener que trabajarse un poquito más este juego, que sería el 4-1 para Poggi y Gutiérrez, o el 3-2, si consigue darle la vuelta finalmente Mieres Lima. Sí, en esta clase de pista, que es un poquito más lenta, no hay que volverse loco cuando te quiera en el saque, porque tenés opciones de volver a quebrar, entonces no hay que desesperarse. Bueno, ahora suavecita, toque de muñeca, uf, calidad. Rágalas de la pista, nos preguntan en Twitter, bueno, nos preguntan si es asfalto, si es césped. ¿Qué es este tipo de pista? Primer servicio es césped sintético, con arena. Exactamente, sí. Con arena es un poco, yo creo que la mayoría de pistas que nos encontramos en los clubs y lo único que cambia el tema de si es lenta es un poco el grosor del césped. O sea, si es un césped que está nuevo, el pelo está más alto. Sí, nuevo, más alto, si no tiene mucha arena está más lento también. Exactamente, y eso es un poco lo que pasa en este tipo de pistas que montan para un evento que están totalmente nuevas. ¡Uy, qué buena cosa! Y la ha levantado. Y ha ganado el punto, Cristian Gutiérrez, el solito. El público que se pone en pie, que aplaude esa acción, como ha defendido primero, como luego lo ha colocado para ganar el juego y para poner el 4-1 en el marcador. Es un genio. Mira. Es un genio como recupera la zona del compañero y no solo llega la suya, sino que la defina. Y después la gana. O sea, es paralelo por donde casi no hay hueco, se la coló a Mieres. Estamos viendo la mejor cara de estos dos jugadores, sin duda. Yo creo que este es el momento de Poggi Gutiérrez ahora. Sí, ¿no? Es la parte del partido. Sí, sí. Está saliendo todo, ¿eh? Sí. Lo que tiran la meten, Cristian llega toda, Fer, mira. Fíjate la bola que gana Fer, es impresionante. Ahí choca el cartel. Es un rodillazo y lo rompe el cartel. Cuando vos, cuando tú ves la bolea, salí todo el con rebote, sale mucho más fino que cuando tiene que proponer esto. Y aparte que... Fácil a la derecha así, rápida. Te sale. Como así, como así. No sabés cómo sale. Y Juan, igual, el momento que le repetiste sin paré. Fue con la sacuró. De derecha a la clavula, a la recta. La levanta. Y la intensidad bien mucho, ¿eh? Vamos. Es que por parte del técnico, yo creo que poco había que decirle a esta pareja. Sí. Sí, están un poco reforzando lo que están haciendo. Exactamente están apoyando lo que ya han decidido antes del tema del no rebote. Significa bolear un poco al contrincante sin que la pelota llegue a la pared de fondo y el jugador, obligar al jugador a golpear sin el rebote de la pared. Bueno, pues ahora servicio importantísimo para la pareja Mieres-Lima. Va a sacar a Pablo Lima porque si no se le podría escapar este primer set. Tuvo que tirar casi a los dos al suelo para ganar el punto. Esta es la prueba que hay que matarlo para ganarle un punto ahora mismo. Se revaló ahí Cristiano. Yo creo que... Se revaló para Cristiano, luego no llega tampoco Foggi. Creo que Juan está eligiendo a veces mal la jugada porque ahí tenía para definir o para pegar en la primera, amagó. Y bueno... Sí, el tema de la confianza, ¿no? Un poco el marcador, viendo a la otra pareja como están. Ya no sabe dónde tirar. Quiero decir también que al ser una pareja nueva, Fer y Cris no tienen como una táctica preparada para jugar. Es como la primera vez que juegan contra ellos. Eso también incluye. En cambio Cris y Fer a esta pareja que lleva ya no sé cuánto será, el cuarto año o tercero. Juan y a ver, creo que empezaron 2009. Sí, es una pareja ya hecha que la gente ya más o menos sabe cómo juegan. Y ellos están sorprendiendo también por ese lado. Como soltó ahí el revés Fernando Foggi para ganar el punto. Soltó el brazo, ¿no? Se notó que soltó el revés ahí, mirá. Buenísimo. Muy bien. La bola da un poco de rebote. Es lo que hablábamos recién, que la pista es un poco lenta. Entonces, si pegas más la bandeja, da un poco de rebote y te contratan. Entonces, a veces hay que... Lo mejor sería jugar antes de la línea para que el rival no te pueda contraatacar con la salida de pared. 40-15. Son dos bolas para Mieres Lima para ponerse el 4-2. Otra vez Poggi en la red. Qué bien bloqueo, Juan y esa. Qué reflejos. Ese es el globo. Y esa se quedó en la red. Así que 4-2. Lo han salvado, yo creo que un primer punto importante del set, porque se le podía escapar aquí a Lima Mieres. Y lo han salvado. Ahora el servicio es para Poggi. Sí, para mí este juego, este que vamos a presenciar ahora, para mí es un juego clave. 4-2. Tienes que seguir mentalizado en hacer tu saque. Y con un 5-2. La verdad que te vas al descanso con muy buenas sensaciones. Sí. Yo creo que ahora han cambiado un cachito, Juan y. Me parece que van a elegir jugar un poco el globo bien alto. Bueno, ahí justo la tiró afuera. Pero me parece que van a buscar un poco el globo alto a Fer. Para ver si pueden encontrar la fórmula con ese lado. Porque me parece que el globo a Cristian no lo voy a fallar mucho. No está funcionando. Está haciendo muy bien. Estamos en un momento clave del primer set de esta final del campeonato del mundo de pádel. Desde Barcelona, desde el Palau San Jordi. Ahí sí que falló por abajo. Sí. 15 iguales. Cristian Gutiérrez, 15 iguales. De todas formas, aunque falló ahora Cristian, estoy viendo que tiene las medidas de la pista perfectamente en la bandeja, en la volea. Veo que no le está dando prácticamente nada de rebote. Veo a Lima defendiendo sus bolas totalmente agachado. Y significa que para mí está teniendo el toque en la pista perfecta en las bolas. Llegó ahí lo justo y además la tocó con suavidad. Fernando Pollo estuvo listo. 30-15. Estuvo inteligente a Mago y al medio. Sí. Nada que hacer para Juaní y Pablito. 30-15 por lo tanto. Dos puntos más necesita Pollo Gutiérrez para ganar este juego. Ponerse 5-2. Esa bola fuera. Lo que hicimos, golea de Cristian perfecta. 40-15. Rebote justo, velocidad justa y Fer preparado para definirlo. Preparado y rápido de reflejos para poner el 40-15. Primer set de esta final del campeonato del mundo de pádel. Se quedó la bola en la red. Los cuatro subieron ahí a la red y a ver quién tenía más reflejos. Sí. Bueno, ahora aprovechamos y escuchamos lo que dice el coach. 5-2 para esta pareja Estas son las gradas del Palau San Jordi en Barcelona Donde se ha disputado durante toda la semana Este campeonato del mundo de pádel Vamos, ahora lo levantamos Es un solo break Están jugando mucho mejor Recién apuraste mucho más en la bolita de tu saque Y cambió totalmente Este game, eso, eso, dale No quiero que dejemos el set de lado Con todo Pinchete Fue de sucio Que lo sientan, dale Que Cristian sienta la presión constantemente Arriba, abajo, dale Juan y vos seguí, la viste a esa derechita que hiciste Cuando Palito lo estaba moliendo Seguí en la que viste Muy bien, muy bien Eso si, cuando la tiene para reventar, revientenla No me magan, no me magan Está un fin, Roberto Está jugando bien los dos, eh Le falta un poquitito de presión Nada más Vamos, eh Escuchamos al técnico de Nicolienes Tiempo Bueno pues No solo por darle ánimos Pero es verdad que están ya un poquito mejor Han dado un pasito en el juego Después de cómo habían arrancado este primer set De cómo había arrancado esta final del Mundial para ellos Pero Están un break por detrás Y con 5-2 en el marcador El servicio, Juan y Mieres Y al servicio ahora Mieres Gracias Gracias Gracias. ¿Qué gran punto de la pareja Cristian y Fer? Sí, es un punto importante. Largo, lo celebraban, se ponen nada a 15. Es esa confianza de ir ganando 5-2, estar haciendo las cosas muy bien. Y se les ve incluso hasta disfrutando. Fíjate ahora, Fer, cómo ha intentado hacer un golpe muy difícil, que es pegar lateral. Y eso es un poco la confianza. Cuando estás alegre, confiado, el marcador acompaña. Te atreves un poco a tirar golpes que... No, si cuando sale todo, qué fácil es. Y por ahora a Poggi Gutiérrez le está saliendo casi todo. Por eso van 5-2 en este primer set de la final del campeonato del mundo. Y ojo, 15-30. Está costando ganar su servicio, Juani Mieres. Lima Mieres es la pareja número 2 del ranking mundial. Solo por detrás, los internos, Juan Martín Díaz y Fernando Belasteguín. Este punto sí que es espectacular. Cómo corrió fuera Gutiérrez. Cómo la pegó. Es un maestro en este tipo de golpes y de contragolpes. Se puede meter otra vez por la puerta. Sí, no solo tienes que llegar, salir, no tocar nada a tu paso, ni la red, ni la puerta. Y después ya encima meterla por la puerta y sacarla por la otra. O sea, casi nada. Aparte que el jugador que sale de la derecha es más difícil porque sale cambiado. Fíjate, Cristian, cómo sale ya preparado para girar con el revés. Para girar, exacto. Claro. A ver si nos ponen alguna repetición. Sí, yo creo que hay que verla de nuevo esa. Arriba. Seguro. Bueno, de espalda le pegó Lima, pero se le escapó. Así que se termina así el primer set de esta final del campeonato del mundo de pádel. Pues el primer set para Poggi Gutiérrez, 6-2. Hacemos una pequeña pausa y seguimos aquí en MarcaTV disfrutando del mejor pádel de esta final del campeonato del mundo. Sacamos nosotros. Y llegar a los dos jugadores, que siempre esté uno dando la táctica, sirve más para mediar. A mí me gusta mucho, me da mucha confianza que esté mi coach. Y yo creo que es un punto más para la pareja que esté cuando está el coach ahí afuera sentado. Es muy importante para mí. Sí, hace aspecto psicológico, no solo táctico también, sino un poco psicológico, momentos de tensión. Hay mucha adrenalina en algunos momentos de los partidos y el coach ahí está mucho más tranquilo. Le podemos aclarar a la gente que si no nos creen los comentarios que estamos haciendo con Adai, hubieran escuchado recién lo que dijo Poggi, que era exactamente lo mismo. Cuando dijo piñatas, como decimos en Argentina, es un globo muy pinchado hacia él. Entonces él se dio cuenta. Piñata mía, ha dicho. Están haciendo la piñata, algo así. Están jugando globo muy alto y se están viniendo a la red. Por favor, por el flan. Ahora saca Juani. 1-2, 2-1. Y tiene que mantener para estar arriba. Tiene un break la pareja Mieres-Lima, pero hay que aguantarlo. Sí. Esa bola en el remate de Mieres se quedó en la red. 0-15. Por lo tanto, el punto para la pareja, el resto. Dejó a coger la Poggi, pero ya está muy adelantado el cuerpo. No pudo ponerla bien en juego para ganar el punto. 15 iguales. Le quedó muy atrás la bola. La bajó Juani con muy poco rebote. Veo a Juani más decidido en el remate. El primer set lo vimos un poquito utilizando más bandeja, víbora. Y vemos ahora, aunque no la esté sacando, aunque no esté definiéndola demasiado bien, pero aún así está como más agresivo. Uy, qué pasó. Y esa bola... Uy. No sé si es buena o mala. Ahí me pareció que había tocado Cristal, ¿no? No se pone muy de acuerdo. Cuando la bola bota, bota mal, porque se ve el bote. Ahora habría que ver si no toca el cristal o... Está por dentro. O fue buena, a ver. Aparte un tanto así. Miradlo. Sí, sí, sí. Vamos a ver el rujo de silla. Sí, algo tiene que haber en la pista para que Cristian esté tan insistente. A ver qué dice. Tiene que haber algo, a ver. Sí, ahí vemos. Sí, ahí le dijo a Pablo. Efectivamente ahí fue la pista. Ahí la vemos, ahí la vemos, ¿verdad? Uy. Aquí se va a apreciar mejor, a ver. Uh. Toca Cristal para mí. En mi barrio, como se dice, es mala. Fue mala, me pareció. Fue mala, creo que tocó Cristal un poco, pero sí, es verdad, como dice Cristian, que ha botado una zona a la pista en donde había como una zona inflada y por eso no pensó igual que podía haber sido buena. Bueno, pues 15 iguales. Se repiten dos. Sí, dos más. No estaba claro, así que se repite. Es una bola muy difícil para... Demasiado. Bueno, pero fíjate lo que me contabas, el tema del árbitro y eso, que ahora los entre los jugadores giran dos más, se repite el punto y... Y no pasa nada. Hay dudas, pues... Vaya remate otra vez ahí. Sí. Hice la vuelta, girando Poggi. Soltando el brazo. 15-30. 15-30. Problemas. Otra vez para Mieres Lima al saque. Estamos en el segundo set de la final del Campeonato del Mundo. El primer set para Gutiérrez Poggi. Podemos decir que un poquito de sorpresa. Suntó por el marcador 6-2. Este segundo set va mandando Mieres Lima. No pudo levantar la Lima. 15-40. Se ha hecho daño ahí un poquito. Yendo al suelo para intentar defender y sacar esa bola después del remate de Gutiérrez. Bueno, 15-40. De vuelta. Se pueden volver a meter otra vez. Fíjense cómo les pega otra vez. Pues se mete. Sí. Le devuelve el break en el segundo set. Así que dos iguales en el marcador. Dos iguales. Segundo set. Bueno, por los momentos de dudas que han podido tener o que hayan podido tener Gutiérrez Poggi. Sí, ha sido clave esta reacción. Sí, sí. Momento justo, ¿eh? Porque ya eran después 3-1. Se habría puesto cuesta arriba para ellos el segundo set después de haber ganado el primero. Muy bien. Pero no han querido ni eso. Bueno, han quebrado. Ahora tienen que... Que ganar el suyo. Sí, ¿no? Porque tampoco está tan fácil. Están costando mucho cerrar los juegos con el saque. Vamos a ver este. Esa bola es mala. Se puede apreciar bien aparte del momento de los dos jugadores acompasado también como uno ayuda al otro indicándole dónde están los rivales, dónde se han colocado. Sí, en comunicación constante, exactamente. Dependiendo de un poco la situación donde estén los contrarios vas a jugar la bola a un lugar u otro. Eso sí que lo pueden aprender los amateurs que están viendo a través de MarcaTV. Otras cosas yo creo que es casi imposible o por lo menos yo lo doy por perdido, pero bueno. Sí, un poco se dice cuando vienen, cuando toman la red como dijo Adai para efectuar un tiro u otro, ¿no? Sí que le pegó fortísimo Lima para ganar el punto para poner el nada 30 en el marcador de este juego. Dijo que se le complica el saque a Cristian Gutiérrez. Me va a meter Cristian. ¿Cómo ha defendido Gutiérrez? Pero ganó el punto finalmente. Mieres aquí vamos a ver esta cámara perfecta, la cámara cenital. ¿Cómo ya va saliendo? 0,40. Sí, desde que Cristian ve que el globo se le queda corto y ve a Juan y Armando para pegar, decide salir por la puerta porque era lo más natural y coge una bola espectacular. Bueno, pues nada 40. Tres bolas para devolverle el break anterior y que Mieres Lima se pongan con 3-2 en el segundo set. Gracias. 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 Se le queda la bola a Cristian Así que bueno pues Fácil ha ganado este juego 100-0 Lima Gutiérrez Hacemos una pequeña pausa para Puli Volvemos enseguida Y ahora le doy al Enter Y mira que pasaba Portátil asus con procesador Intel Core i7 Y tarjeta gráfica de 2 gigas Por solo 599 euros Todo lo demás son tonterías Media Mart, yo no soy tonto La cuenta nómina presenta Jorge, Rebeca, Lourdes Quiero decirte que Sin aliento, sin palabras Ya no me imagino vivir la vida sin ti Que eres única Sos el amor de mi vida La cuenta que te da mucho y te pide poco Cámbiate a la cuenta nómina de ING Direct Fresh Banking Estás preparado Para afrontar el futuro Pase lo que pase Quizás solo depende de ti Only the Brave Tattoo La nueva fragancia Only the Brave El original Diezel 12 grados de flexión Para una comodidad máxima Arpenat Flex 44,95 euros Descubre las en decathlon.es Y en tiendas de Catlon Ahora encontrarás el papel higiénico Día a 0,89 la segunda unidad Y el detergente líquido Ariel A 3,49 la segunda unidad Día, calidad y precio están muy cerca Si entre tanta oferta y tanto humo Te cuesta ver con claridad Despierta Porque con solo tú de Verti Te bajamos el precio de tus seguros Y conduces solo tú Habla con nosotros Contrata con quien quieras 902-030-902 Verti Seguros para gente despierta La final de la Euroliga femenina de baloncesto En marca TV Una cita histórica Por primera vez Dos equipos españoles en la final Rivas Ecopolis Ros Casares Esta tarde A las 8 menos cuarto En la televisión del deporte Seguimos viendo Disfrutando de la final Del campeonato del mundo de pádel En Barcelona En el Palau San Jordi Entre Poggi Gutiérrez Y la pareja número 2 del mundo Lima Mieres Que se ha puesto 3-2 en el segundo set Después de haber perdido El primer set Estamos disfrutando de este partidazo Con dos comentaristas de lujo Aquí en marca TV Aparte de todos vosotros A través de Twitter Que llegan muchos mensajes Arraba marca TV Aquí están Federico Quiles Adai Santana Adai Que Fede dice que no tiene Twitter Habrá que meterle en esto ¿No? Hay que meterlo Por favor Fede Por Dios Todas las fans que tienes por ahí Ahora volvió a salir Fernando Molli Poggi para intentar Recuperar esa bola Pero Si vemos a Juan y un poquito Lo veo más fino en este segundo set Con el tema del remate Creo que se han soltado un poquito Los nervios Y ha cogido confianza Y está pegándolo mucho mejor Al saque El zurdo Pablo Lima No sé si hay muchos zurdos en el circuito Y si es más difícil jugar contra ellos Bueno Mi compañero es zurdo Y la verdad que Que A mi me gusta jugar con el zurdo Porque en el centro de la pista Te cubren un poco más El medio El tema del globo también Yo soy jugador de revés Y compartimos más el centro Entonces pegamos los dos Casi iguales La cantidad de smash En cambio Si juguéramos un derecho El de revés Cubriría Bastante su espalda Y la verdad que Corres Corres bastante Un poco más ¿No? Yo creo que El que Juega de revés Con un zurdo Con un zurdo agresivo Sería como una Como una derecha ¿No? Si Además solamente hay que ver los resultados ¿No? Un poco el uno y el dos Son parejas con zurdo En el caso de Fede también Que son parejas punteras Pues también O sea La verdad que es Es un arma A mí también me gusta mucho Ver a un zurdo jugar Y molesta Porque siempre te ataca El zurdo Te ataca Al revés En tu paralelo Entonces Presiona mucho más No es lo mismo A veces Defenderse con la derecha Que con el revés A veces Y te deja la bola Un poco más servida Y te Es complicado Bueno pues este punto Largo largo Que ha caído Para el lado De Gutiérrez Poggi Y todavía tiene Tres bolas Para ganar su servicio Mieres Lima Yo creo que estamos En el momento del partido En donde los cuatro Estamos viendo La mejor cara de los cuatro En el primer Se debimos un poquito A Cristian y Fer Y ahora creo que Lima Se ha nivelado mucho Con Mieres Y ahora estamos viendo Un poco lo mejor De cada jugador Nos apareció por ahí Poggi Para rematar Luego el puño cerrado El grito Cristian como cambia A último momento Ahí le tiraron un globo Parecía que le iba a pegar Al momento Pegó una víbora Lo que llamamos Un golpe rasante Con mucho efecto Es un juego muy complicado Porque al último momento Cambia Cambia siempre el golpe Te esconde el golpe Y no se expande la tira Hay todas las variantes Sí Tiene muchas variantes Muchas variantes En Twitter Alguien que nos sigue aquí En MarcaTV Arroba MarcaTV Le llamaba Mágico Gutiérrez Sí Es lo más cerca de la magia Se puede decir Esa bola que la tocó La pala de Fernando Poggi Casi sin querer Así que el juego Es para Mieres Lima 4-2 Que se ponen por delante 4-2 En este segundo set Y ahora toda la responsabilidad Para Fernando Poggi Un momento claro Un punto lo ganó Poggi Con ese remate No consiguió defenderla Levantarla Juan Imieres 15-0 Esto es la final Del campeonato del mundo Un Palau San Jordi Con muchísima gente Que se ha venido a ver Es impresionante Este espectáculo del tenis Del pádel Nosotros estuvimos Bueno Adai jugó ahí Yo no tuve la suerte Porque tuve un problema Con mi compañero Que De retraso en Brasil Con un papel herido Y no llegó a jugar Así que bueno Lo vi de afuera De la grada Vi el partido Adai también Que jugó Y el lugar es espectacular Estaba tan Tan bien montado El ambiente que hay Y me parece que Que al pádel Esto Le viene Le viene muy muy bien Si pero hay quien dice Que el pádel No se ve bien en la tele Bueno ahora estamos disfrutando De una retransmisión La verdad que ha sido Sinceramente De las retransmisiones Que más Se puede ver un poquito La gente siempre dice Que no se valora mucho El tema de Las retransmisiones El juego real La velocidad real Pero creo que En esta Estamos en Lo más parecido A la realidad Digamos Cuando remata Pollo hacia aquí Hay veces que me tengo Que quitar casi Sí también es falta De costumbre Porque cuando Lo empiezan a ver Cuando se empieza A pasar más veces Ya te Se logras conseguir Sí Mejores ángulos Perspectivas Claro Obviamente que Es como el tenis también El tenis ya estás acostumbrado A verlo Sí Y a lo valoras Mira que bien se ve Mira esta cámara Pero cuando lo ves en vivo Es otra cosa Es otra cosa Bueno también vamos a ver tenis aquí en Marca TV Tenemos el Mutua Madrid Open Que además va a estrenar la pista azul Copiando un poco como el pádel Diría que le encantaba la pista azul Bueno pues Lo vamos a ver Este año En una nueva edición del Mutua Madrid Open 11 años ya del torneo aquí en Madrid Aquí en Marca TV Para eso queda un poquito Para lo que queda menos Porque se juega esta tarde Es una cita histórica para el deporte español Es la final de la Euroliga femenina de baloncesto Y por primera vez en la historia Dos equipos españoles Rivas y Ross Casares se van a enfrentar Y lo vamos a ver aquí en directo En Marca TV A las 8 menos cuarto Ha intentado llegar a hacer el salto Mira esto Pero era imposible Lima perdón Pero era imposible llegar a esa bola 40-15 para Poggi Gutiérrez Bueno tenía que ganar su saque Poggi Y por ahora Tiene dos bolas para hacerlo Bola altísima Globazo Sale Poggi Y no llegó Hemos escuchado primero el grito de Salí Salí 40-30 Si aquí Desde que ve a armar a Juani Ya Cristian lee un poco Que va a intentar sacarla por 3 metros Y avisa a Fer Bueno pues 40-30 Todavía tiene una bola más Fernando Poggi Para ganar su servicio Si no Nos iremos al Lius Ahora sacando sobre Mieres Juani Mieres Al resto Otra vez Desde fuera Uy que vuela Juani lo agarró Sin palabras Como ha defendido Juani Mieres Como ha ganado el punto Para poner el Iguales Consiguieron sacar la bola fuera Vamos a verlo desde esta cámara Que merece la pena Fernando Poggi la mete Y como defiende Juani Mieres Si como Juani desde que ve salir a Fer Va corriendo a tapar un poquito Le lee el golpe Y va a tapar un poquito la otra puerta Y consigue devolverla Es increíble Es velocidad de piernas Pero de cabeza también Sí, sí, mucho reflejo Otra vez Salía Poggi preparado La bola no salió Estuvo cubriendo Gutiérrez Ventaja al servicio Esto vamos a ver Es magia pura Que acaba de ser Cristian Es espectacular Como llega y la deja dormida En la red Que no hace nada ahí Y está esa celebración Terminan los dos jugadores Estaban los dos fuera O hacía eso O ya se acababa Es espectacular Bueno, pues la ventaja para el saque Para seguir vivos en este segundo set Pero hay que ganarlo Otra dejadita Por la puerta, no Otra muñeca mágica de Gutiérrez Bueno, pues 4-3 Todavía sigue arriba en este segundo set Lima Mieres Pero No se han ido ni mucho menos del partido Esto es increíble La bola que tira Cristian aquí Imparable Pudo llegar La verdad es que Lo que tú decías antes Estamos ahora mismo Viendo el mejor nivel De las dos parejas Sí Yo creo que sí Creo que este es el momento del partido Donde los cuatro Lo están dando todo Y ahora mismo Un 50% diría Está el partido Estamos viendo el mejor Padel del mundo Esto es la final Del campeonato del mundo Desde Barcelona Desde el Palau San Jordi Está pegando más Claro Pero se va a vender Se va a vender Se va a vender Dale Te confes Cristian El futuro Bueno y para toda la gente Que está viendo Y comentarles un poco Lo que están hablando Van a tratar de hacer una jugada Bastante Para un amateur extrema Porque Van a buscar el globo De Amieres Que si mires le va a pegar Va a salir Poggi afuera Se van a arriesgar A hacer esa jugada Y Cristian lo va a cubrir Como lo está cubriendo Así que Bueno Es una táctica Arriesgada Pero bueno Fijate que el último punto Lo han ganado Y bueno Van a tratar de meterle Presión a Juani Para que Va a tener que pegar Realmente muy muy bien Si no quiere que el punto Sea en contra Es una jugada Bueno bonita para la tele Vamos a disfrutar mucho aquí Si 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 Se han dado cuenta Que Juani Está prácticamente Golpeando todos los globos Que recibe Y ha decidido un poquito Pues Hacer esa táctica A ver que tal le está Veamos ya otra característica A Lima Que es el primero Que se levanta de la silla Para esperar a su compañero Allá adentro Y fíjate a la gente en Twitter Que sabe mucho de esto Nos dice por ejemplo Posteo integral Dice la veteranía de Cristian Podrá desnivelar la balanza Hasta ahora Ha metido en el partido A Fernando Poggi Si Estoy un poquito de acuerdo Con ese comentario Porque hemos visto un poquito Coger las riendas Del partido Ahora un poquito A Cristian Cuando Había un ligero temor De que Lima Mieres Se despegaran al marcador Bien Sabola muy abajo No la pudo levantar Poggi Está al servicio Lima Mieres Yo creo que la clave Va a estar Por el lado de Mieres Para que no le jueguen El globo a él O tenga que Que llegar a un momento crítico Es en la volea ¿No? Que la volea Él tiene que Como hizo recién Que volvió Bien firme Casi antes de pared Bien rasante Para que no lo puedan sacar Con un globo Esa es la táctica Para que no te jueguen El piñata ¿No? El globo Es que te presionan Es complicado resolverlo Otra bola baja Para Fernando Poggi Que se queda en la red 30-0 Consiguen ganar este juego Mieres y Lima Se pondrían con 5-3 A un pasito Ya solo les quedaría De ganar El segundo set Pero todavía hay que Trabajárselo mucho Esto es la final de un mundial Y otra vez Por segunda vez consecutiva Con su segundo servicio Va a tener que jugar Juan y Mieres Esa bola era Imposible de llegar Como le pegó Pablo Lima Sí, ya la cara refleja un poquito En el momento Tiene ganas de ganar Lima ¿Qué decís? Se arrabia contenida Esa fuerza Cuando le pegas todo Y te sale también Pues 40-nada Lo vive con una intensidad Espectacular Bueno, pues casi Gutiérrez y Poggi No han podido hacer Prácticamente ni una sola vez Lo que tenían en la cabeza De cómo atacar A Mieres Lima Sí Sí, un poco también Mérito, como decía Fede De la pareja En el saque La primera volea Que la han hundido bastante bien Y es un poco también Mérito de ellos Que no hayan podido Hacer esta estrategia Llevamos más de una hora Y diez minutos Ahí lo vemos exactamente Una hora once De partido De final del campeonato Del mundo Estamos disfrutando aquí En marca TV La final desde Barcelona Desde el Palau San Jordi Mala Sí Ahí Cristian Ahí Cristian Ya la marcaba Primero Muy fina Pero Estamos viendo Creo que Juan y Mieres Está haciendo un desgaste Importante Está yendo Mucho A pegar Muchos smash Para él Están jugando Más a él Y bueno Yo creo que ahora Lo está haciendo Bastante bien Lo está haciendo bien Ha mejorado muchísimo Lo que fue El primer set Está jugando Con más intensidad Y Y le está pegando ¿No? Ahora sí Espectacular Ahora sí Que intentaron hacerlo Poggi Tirársela por arriba A Mieres Para buscar esa acción La bola que tocó En esa torre de la luz Un momento clave Ahora Se le va A Poggi Está haciendo ese gesto Repitiéndolo una y otra vez Sí Un poco la clave ha sido El globo Que le han tirado Que no ahí ha tenido dudas Y ha tirado una bandejita Al medio Que Juan Y ha conseguido llegar Con comodidad Y bajarle una bola A la derecha Que la ha terminado Por tirar fuera Este es el globo Que tanto daño Hace a los jugadores Se le va a larga 30 iguales 30 iguales Así que Juan y Mieres ahí Pegará demasiado La tensión que se refleja ahí En la mirada De Gutiérrez Es un momento muy delicado Y lo están resolviendo Pero es un momento muy delicado En tu saque Es seguir vivo en este set O ya estar pensando en el tercero Bueno pues Tercer set Sí yo creo que este juego Ahora vamos a ver Qué tal lo manejan Yo creo que es la primera vez ¿No? En todo el partido Que tienen una ventaja Para cerrar a lo mejor Este set Y equilibrar el partido Definitivamente Vamos a ver Qué tal responden En este momento Y sobre todo También Cristian y Fer Si saben Consiguen levantarlo No le den la chance De levantarlo Dale Vamos acá Y disfruten Y cada punto que pase Ya pasó Vamos acá Bueno y se levanta como siempre Primero Pablo Lima Sí lo que dice Roby Gantiquier En este caso Creo que Está perfecto O sea es un poco No dudar ahora No tener en la cabeza Un poquito El tema del marcador 5-4 y el saque Y ir a jugarlo con todo Como si Como si fuera el primer juego Con las ideas claras Ahí haciendo algún arreglo Sobre la pista Estamos disfrutando aquí En Marca TV De la final del campeonato Del mundo de pádel Vaya día hoy de deporte Vaya domingo de deporte En Marca TV Arrancábamos a las 12 Con el partido del Castilla Ante el Celta de Vigo B Ahora con esta final Del campeonato del mundo de pádel Luego será el turno Para Marca Gol Y a las 8 menos cuarto Esa final de la Euroliga Entre Rivas y Ros Casares Histórica la cita Del baloncesto español Y allá a partir de las 11 El turno para futboleros Hoy con Felipe del Campo Para analizar Toda la jornada de Liga Mucho de hoy Pero también mucho De los partidos de ayer De la lucha por la Liga Vaya remate ahí en la red De Gutiérrez Para meter un poquito más de presión Sobre el saque de Pablo Lima Sacan para Ganar el segundo set El remate de Mieres Llegó a ese remate Gutiérrez 0-30 Sí, no ha tenido Justamente la frescura Que tuvo en los juegos anteriores También un poco Ya comentó Fede Se están haciendo un desgaste Espectacular En estos compases del partido Y a lo mejor Pueden acusar Pueden llegar a acusar Se relajaron tres bolas Que eran importantes Y ahora Están 15-30 Y ahora este puntito Vale oro Ahora hay que buscar la igualada A 30 para Eres Lima Pero se le escapa esa bola Se desespera además Pablo Lima Y ojo 15-40 Son dos bolas Para romper el servicio Y para poner cinco iguales En el marcador Poggi Gutiérrez Pues a la primera Después de esa buena acción De Poggi Estuvo listo Así que nos vamos Al cinco iguales Segundo 0 Sí No queríamos un partido emocionante Porque Ya tenés Aquí lo tiene Final del mundial No podía ser de otra manera Hasta final del campeonato Del mundo Entre La pareja número dos Del ranking mundial Mieres y Lima Y la pareja entre Fernando Poggi Y Cristian Gutiérrez Que en cuartos de final Eliminaron A la pareja número uno Del mundo Juan Martín Díaz Y Fernando Belasteguin Están jugando Esta semana de cine Y quieren rematarlo Aquí ganando La gran final Uf Ahí ya Que bien la sacó Por el costadito Sin problemas Ahí detalle de calidad Habilidad de Mieres A sacarla fuera Estamos viendo Que la bola No está saliendo Como También hay que tener en cuenta El cambio de bolas Que se utiliza Los nueve y once juegos Y Y se ve que Con el transcurso del partido Las bolas no salen De la misma manera Y estamos viendo Muchos golpes De ejecución Que se están quedando Un poquito cortes Llega Llega Él no juega con la red Sino juega casi con la valla No es un jugador muy complicado Muy alto Es muy alto Y muy ágil Porque a veces Encontrás jugadores Tan grandotes Que Él es muy ágil Llega A todas las bolas Rápido Así que Cuando le pegas Le tenés que pensar dos veces Le tengo que pegar bien Porque puede llegar Torremato de Poggi Y este es también Definitivo Bueno Estamos viendo ahora un poco Están sacando ahora Su mejor versión también Estaba a hacer un poquito más apagado Y creo que ha vuelto otra vez Ahora sí que No pudo pasar la bola Fernando Poggi 30 iguales No quiso pegarle antes Le devolvió con otro globo Y estamos en el 30 iguales Qué momento del partido Atención que tiene que haber ¿Qué te parece? Ahí se coge el codo La muñeca Se coge todo ¡Gracias! Sale Poggi para hacer Una dejadita magnífica Espectacular Estaba Mírez ya cubriendo Para que no se repitiera la misma acción de antes Pero ahora entonces Poggi decidió dejarla con suavidad Aquí lo vemos Sale, esquiva todo a su paso Y tiene la frialdad De tirarla por la puerta Con pique en la red, espectacular Bueno pues tiene bola Poggi Gutiérrez para por primera vez en el segundo set Ponerse por delante, sería 6-5 Se escapa Igual es El grito Pensó Fer que se podía ir Y quitó la pala Y al final ha picado justo Justa, justa Como sale la arena antes de Que la bola impacte En el fondo Se confió Es así que no consigue Controlarla Juan y Mieres Se le escapa Vuelve a tener ventaja Vuelve a tener bola de 6-5 Gutiérrez Poggi Raro en Juani Raro en Juani esa jugada Porque la hace bárbaro Siempre se mete Será el momento de partido Un poco de tensión Que no lo deja estar Un poco más fino Bueno pues con la mafia de Gutiérrez Ganan Se pone en 6-5 Gutiérrez Poggi ¿Cómo está la final del campeonato del mundo de pádel? Segundo 7 12 grados de flexión para una comodidad máxima Arpen Adflex 44,95 euros Descubre las en Decathlon.es y en tiendas de Catlón Con lo que me ahorro aquí Me ahorro la láser entera Y abajo también LED Samsung de 40 pulgadas Full HD 100 hercios Con USB para vídeo de alta definición Por solo 499 euros Todo lo demás son tontería Media Mart Yo no soy tonto Que se tomen la leche y otros lácteos por la mañana Es fácil Pero por la tarde ¿Otro vaso de leche? ¿Otro vaso? Danonino te puede ayudar Porque dos vasitos contienen lo bueno de un gran vaso de leche Ya estoy Y si además quieres fruta Lo nuevo de Danonino El lácteo para beber con más fruta Con Hogar Dulce Hogar de Berti Aseguramos tu casa sin coberturas imposibles Habla con nosotros Contrata con quien quieras 902-030-902 Berti Seguros para gente despierta Vive Titanic Por primera vez En 3D ¡Sujétate! Titanic En 3D digital Solo en fines La cuenta nómina presenta Que lo sepa todo el mundo Que no puedo vivir sin ti Sos una mujer increíble ¿Qué tú sabes? Ya no me imagino vivir la vida sin ti Ay, los nervios Te quiero, amor mío Darling, I love you La cuenta que te da mucho Y te pide poco Cámbiate la cuenta nómina de ING Direct FreshBanking For the words Touch The letter L Feel Imagine Laugh And cry 形を愛すること ボリュームを発見すること 遠近法の眼差し そして風画を愛することを教えてくれました Thank you, Mother Thank you, Mother Concord would like to salute all mothers for always giving the best to their children Eh, vamos a darle sonido al barrio, brother Desde el barrio pelocho Con sentimiento Chinu, chao, chao, chao Chinu, chao, chao Y aquí los pelochos somos más chulos que uno ¡Yeah! ¡Oh, no! ¿Talleres más cercanos? Mejor un electricista, brother 11, 8, 81 ¡Lámonos! Historias de la Provenza Muchas gracias El gel de ducha de Le Petit Marseillais Con leche de almendras dulces Deja en tu piel una suavidad única Que no querrás perder Nuestras deliciosas fragancias Han ganado el premio Victoria de la belleza Le Petit Marseillais Vive lo natural Fernando y su hijo iban en el coche Cuando la lluvia les hizo perder el control Pero de pronto Llegó Michelin para recordarles Que todo cambia con el neumático adecuado Neumáticos Michelin Primacy 3 Tu seguridad multiplicada por 3 Excelente en frenada en suelo seco Enfrenada en suelo mojado Y en adherencia en curva en suelo mojado Michelin La mejor forma de avanzar Final del campeonato del mundo de pádel Estamos en el segundo set Y a punto de decidirse Puede ser el momento clave Si gana este set La pareja Poggi Gutiérrez Se llevaría el título mundial Si gana la pareja Juan y Vérez Pablo Lima Nos iríamos al tercer y definitivo set Al set La pareja que va atrás en el marcador Y la pareja que eliminó A los número uno La pareja formada por Gutiérrez Y Poggi Que ganó el primer set 6-2 Y que solo en el tiebre Ha cedido en el segundo set Por cierto El título de campeonas del mundo En el cuadro femenino Ha sido para la española Carolina Navarro Y la argentina Cecilia Reiter Que han ganado la final A las españolas Pati Yagunoa Y Eli Amiatraín Por 7-6 Y 6-3 Y ahora nos queda El último set De este campeonato del mundo Bueno Aquí ya se decide todo Vamos a ver un set Muy emocionante Llegan a todo A casi todo El primer punto Que fue para Mieres Lima Y ahora consiguen la igualada Gutiérrez Poggi Importante que son estos primeros puntos Saber un poco la estrategia Que van a desempeñar el rival Para Gutiérrez Poggi Imprecisión por arriba Pues defendió una Pues defendió una Defendió dos Mieres Pero no pudo defender la tercera Muy bien Cristian Gutiérrez Y si el primer set Empezó muy bien Para la pareja Gutiérrez Poggi Que lo mantuvieron durante todo el primer set En el segundo Mieres y Lima Empezaron muy bien Aunque luego Poggi Gutiérrez Le llevarán hasta el tiebreak Ahora parece que han arrancado mejor En el tercer y definitivo Gutiérrez Poggi Tienen una bola para empezarlo Con break Otra bola alta Una gran piñata Vale oro este punto Si, si Se nota cuando hay tensión Puntos largos Nadie quiere fallar Es muy importante Para las dos parejas Y la tira fuera El error de Juan y Mieres Si, provocado en parte Por el globo que ha tirado Cristian Que están tirando unos globos Ahora mismo Que ya Están trayendo nieve O sea, están rozando Unas alturas impresionantes Y creo que Se dificulta mucho La devolución de esas bolas Pues el primer Juego del tercer set Va para Poggi Gutiérrez Cuando vemos una final Sin la pareja número uno Del mundo Y en la que está sufriendo mucho La pareja número dos No sé si este año ¿Cómo se presenta la temporada Del pádel? Si para que las parejas Para que haya No sé si puede haber Cambio de ciclo O otras parejas que sí que ganen torneos importantes Como este mundial Bueno Yo lo que Particularmente veo que Hay parejas muy muy buenas El pádel Ha cambiado bastante Para mejor Todos están entrenando muchísimo Se nota también Se nota también el caso de Bueno Fer Es un Un muchacho que ha entrenado muchísimo Y ahora está llegando su recompensa Está jugando muy muy bien Ha dado un salto de calidad Para mí Como dice Fer Como dice Fede Creo que Fer ha dado un salto de calidad este año Ya era un jugador top Pero la verdad que Ya desde Argentina Que lo vimos jugar Creo que ha dado un salto Cuantitativo En su calidad Y en su juego Espectacular Aquí está la prueba Final de un mundial Y con muchas opciones De ser campeón Y lo que hablábamos De las demás parejas Todos estamos con hambre De ganar De hacer cosas importantes Y bueno Van a estar todos a muerte Hay 18 O sea 17 etapas No Ahora No me acuerdo bien Y bueno Se presenta muy interesante La verdad El circuito El tema de De bancar a los reyes Yo Te digo que Viéndolo jugar Quitando a lo mejor Este momento Que Juan No ha estado En su mejor momento Por tema de salud Cuando juegan Ya te dije antes Es espectacular Y a día de hoy No veo nadie Que se acerque Al nivel que ellos Que ellos tienen Cuando están finos Y después A partir de ahí A raíz de ahí Pareja 2 3 Y ya hacia adelante Yo creo que Que va a haber Una lucha muy bonita Que si me preguntas A día de hoy No te podría decir Cómo va a acabar Y eso es lo bonito También Que no se sepa Fíjate En la final Que estamos viendo Que a día de hoy Quitando los números 2 Era impensable Que Cristian y Fer Y no por la calidad Que tienen Que son muchas Sino porque se cruzaban Nada más y nada menos Con Juan y Vela Tenían a parejas Muy fuertes también Como a Matías Tías y el Bebe Auguste Y aquí están Con muchas opciones De ser campeón Todo dentro del circuito Del Padel Pro Tour Que yo creo que Ha servido también Para dar ese salto De calidad Y lo que decís Que el Padel siga creciendo Sí, sí Indudablemente Desde que comenzó La aventura Padel Pro Tour Y en acorde también Con el aumento En España Del interés Y por este deporte Creo que Que se está convirtiendo Si no uno De los deportes Más practicados Tiene que estar Muy cerca en España Y que así sea Y que así sea Por nuestro bien Ojalá, ojalá Bueno, mientras Poggi sigue a lo suyo Que es en rematar Desde muy arriba Están muy decididos Está disfrutando Sí, yo creo que Me parece que se han Sacado presión Poggi debe estar pensando La que me queda De arriba La rompo Y sí, porque Fíjate que están Más decididos Yo ahora Veo a Lima Y a Mieres Que están Con mucha tensión Mirá Sí, ahí está la prueba Justo lo que decía Fede Lo vimos en el primer set También se pusieron Por delante Cris y Fede Y Fer Y empiezan a ver errores No están Sí No están más acostumbrados Ahora No están haciendo el cambio Que hicieron Del primer set al segundo De empezar con fuerza No está el cambio Entonces ahora No saben mucho Qué hacer Más allá que Ayjuani La sacó Bárbaro Fíjate que Le siguen cargando El globo Y les produce Un contraataque Cada vez que pega Dos, tres bandejas Se vienen Entonces es como Que no están encontrando El camino de nuevo Para plantear un tercer set No puede perdonar Ni una Mieres Lima La pareja que va atrás En el marcador En este tercer y definitivo set 2-0 Para Gutiérrez Poggi Se les ve Con un brillo especial Llega esa Gutiérrez Sí Llegan a todas Ahora mismo Llegan a Poggi Ahora mismo Estos chavales Llegan a todos Uy la bola Esa bola Finalmente Es punto para Mieres Lima Pero lo que decís Están defendiendo Corriendo Llegando a todas A mí el resumen He visto un gesto Antes de Fer Que ha fallado una bola Y sonreía Entonces Que para mí Cuando ves a un jugador Jugándose lo que se está jugando Y sonreír en un error Significa que estás En un momento Espectacular De confianza Disfrutando de lo que estás haciendo Y Y se está reflejando Todo eso en el marcador Salta Poggi Bueno Y aunque la consiguió tocar Mieres No consiguió devolverla Ponerla en la pista de nuevo Porque el remate de Poggi La había sacado fuera Hay que destacar también El físico Que están demostrando En este partido Tanto Cristian como Fer O sea Llegar al tercer set No solamente Los partidos que han jugado hasta aquí Sino el que están jugando ahora La tensión Y estoy viendo Los estoy viendo de piernas No sé si Fede Es espectacular Cómo se están moviendo Los veo Segundo servicio Cristian Viste que Que Han puesto Te mandan mensajes En Twitter le llaman Cariñosamente Pero De Gordo Gutiérrez De Gordo tiene nada Porque Es súper ágil Lo que está todo el tiempo agachado Es rapidísimo Y está en el tercer set Y está jugando Como si recién empieza Una movilidad Que quisiera mucho Fíjate Llega y como la pone ahí Mira Ahí nos ha callado la boca todo No hay comentarios Solo hay que ver lo que acaba de hacer Sí Es un jugador extraordinario La verdad Qué genio ahí Cristian Gutiérrez Aquí lo vamos a ver Con mucha claridad Fíjense cómo espera Y de dónde le pega Se sale de la imagen Es increíble Pues es bola para Prec Para Gutiérrez Poggi Con ese 3-0 En el tercer set Poner muy de cara Hasta final del campeonato Del mundo Impresionante Llega el remate De Poggi Para ganar el juego Para romper el servicio Para ponerse 3-0 En el tercer set Un poquito más cerca Al título de campeones del mundo Para Gutiérrez y Poggi Impresionante Lo que acaba de hacer Fernando Se metió del lado de la derecha Y le pegó paralelo Y no le pegó fuerte a Day Le pegó con top A la abuela Que es un defecto alistado Que la abuela levanta Está siendo Están abriendo brecha En el marcador Pero yo diría En este caso Ya no por tanto Por un poco La desconfianza Que puedan tener Juan y Polito Yo creo que están siendo Mérito totalmente De Cristian y Fer Están jugando A un nivel espectacular O sea Prácticamente cada punto Se hace imposible ganárselo Y de ahí Este resultado Que aunque no es definitivo Si que da mucha confianza Para En algún caso De poder cerrar Este partido Bueno Escuchamos a Roby Que es el coach De los chicos Y bueno Para los que no lo conocen O no lo vieron jugar Fue un genio también Un excelente jugador Ganó once veces No sé cuántas veces Ganó Pero Los campeonatos del mundo Ganó muchas veces Creo que fue el que más ganó Ha sido un genio Y bueno Sabe mucho De estas situaciones Creo que sabe Ha levantado partidos Increíble también Y bueno Lo que pasa es que ahora En este momento Es complicado decirle algo Al Iman Viene Porque qué le decís Que Poggi le está pegando 10 Que Cristian La toca La saca por la puerta No es que Ya te digo Se están viendo Muchos méritos Por parte de esa pareja Como La táctica Ni siquiera creo Que la estén haciendo mal Simplemente Le tiran el globo La piñata Como decían Aferi La está sacando Y Cristian Está sacando Bolas impresionantes Pues Sí Esto es la final Del campeonato del mundo Desde Barcelona La final masculina Recordamos que el título Entre las chicas Ha ido para Carolina Navarro Y Cecilia Reiter Y aquí Falta por decidir El título masculino Si lo va a llevar Una de estas dos parejas Por ahora Todo pinta muy bien Para Fernando Molli Cristian Gutiérrez 3-0 en el tercer set Y al saque Poggi Bueno pues Lima se la echó Al cuerpo de Poggi No se pudo quitar del medio Es que si no se la tira El cuerpo no la gana Claro Es la única manera ya Bueno te tendré que dar Para poder ganar un punto Porque Aparte del cuerpo ahí Poggi te ocupa media pista Claro es lo bueno Que tienes mucho cuerpo Exacto Lo bueno para los rivales Ahora llega ese remate Potentísimo de Poggi Está pegando mejor Que nunca en el tercer set Sí Hay cansancio para él Parece que va rodando mejor Y ahora ha cogido totalmente El golpe Y lo está pegando perfecto Estamos ya en el tercer set De la final del campeonato Por eso son las 4 de la tarde Nos hemos metido En tiempo de marca gol Enseguida en cuanto termine Esta finalísima Vamos ya con marca gol Álvaro de la Lama Con Rebeca Aro Y con Juanan Villanueva Para que nos cuenten Toda la actualidad Del deporte Marca gol Hoy el deporte también pasa A una cita histórica Que vamos a vivir aquí En marca TV Por esa final de la Euroliga femenina Entre dos equipos españoles Rivas y Ross Casares 19'45 La gente no No lo aprecia Yo te puedo decir Que la pelota de Cristian En este momento La salida de pared No levanta un centímetro El suelo Y Lima está pegado Contra Tiene la espalda Pegada al cristal Están defendiendo Y defendiendo Y ellos Están compaginando muy bien El manejo de Cristian Con esas bolas Con esas voleas Y la definición de Fer Creo que lo están llevando A la perfección Y se está reflejando Sé que bola Tira Cristian Es impresionante La bola que tira Cristian A Lima Y le está costando errores Poder levantar esa bola Y ahí consigue Fer Definirla Bueno pues tiene bola Poggi Al saque Para el 4 a 0 En el tercer Y definitivo set Impresionante Y ahí va a llegar Ese punto Y va a llegar El 4 a 0 Están lanzados Pues ya haber tenido Que jugar El tiebreaker En el segundo set Este tercero Va rapidito Al menos hasta ahora Lo que suele ser atípico Venir de ganar Un segundo set 7-6 Para Lima Que va a ser un poquito Lanzado A empezar el tercero Con mucha Mucha confianza De ese resultado Y ya se ha dado Todo al revés Ha sido la pareja Cristian y Fer La que se ha levantado Del varapalo Y la que ha empezado Con fuerza Y han empezado Con una fuerza Con fuerza de trasatlántico De 4 a 0 Este es el primer punto Que fallan Así medianamente Un error no forzado Del tercer set Están jugando prácticamente perfecto Están bordando a la perfección La verdad es que sí Es 15 iguales Este quinto juego Este game Tienen que hacerlo Como sea Pablito y Juani Para seguir en el partido Porque creo que Sí, sí, sí Pues está bien Si no lo hacen Están casi fuera Sí, muy complicado Muy doloroso Muy bien Qué bola, ¿eh? Muy bien Lima Especialidad de la casa Reveja dos manos 30-15 Para ponerla donde no pudiera llegar Gutiérrez Ahí animando un poquito Lima A su compañero Que está al saque Juani Mieres Segundo servicio Por el huequecito que había Y era poco el que dejaba Gutiérrez Pero ahí la coló Para el 40-15 Ahora no pudo devolverla 4-1 Sí, yo creo que también era un juego En el que se podía permitir Poggi y Gutiérrez Un poquito de bajar La ventaja es clave Vamos a ver Alguna podía fallar, ¿no? Cristian, ahí atrás De revés cruzadita No creo que decirles nada Como vemos en la imagen ¿Qué pueden decir? Kabilia está haciendo un dibujo Sigue respirando Sigue respirando Y sigue viviendo Esta pareja está a punto De convertirse En campeona del mundo de pádel Si no lo remedia Mieres y Lima Este tercer set se les ha puesto Muy puesta arriba a ellos Y muy favorable Para estos dos hombres 4-1 A punto de llegar A las dos horas de partido Ahí lo ven al fondo En ese marcador Una hora 58 Y el público Y el público que se nos pasa bien Julio Alegría Uno de los grandes de este deporte A nivel organizativo Uno de los bajadores Podemos decir Sí, uno de los primeros Yo creo que sí Que así fue uno de los primeros Que se le pudo ver Con una pala de espada En España Y está casi todos los eventos Tiempo Y está siempre La misma dinámica En los tiempos muertos En esta pareja Pablo Lima Que se levanta pronto Y que es Manimides Que termina de recibir Las últimas instrucciones Antes de volver al juego Estamos con 4-1 En el marcador del tercer set De la final del campeonato Del mundo Y el servicio Para Cristian Gutiérrez Si gana su saque Se pondría 5-1 A solo un paso De alzarse Con el título mundial Conseguir Yo creo que sería Una auténtica sorpresa Sí, la verdad que Bueno, estamos hablando Siempre de jugadores top Tanto Cristian Yo te digo Como dijo Fede antes Tiene dos mundiales O sea, no viene de Es un jugador Con mucha experiencia Y mucha categoría Y aunque Fer no No tenga la misma O no haya conseguido Los mismos logros Es un jugador muy top Que ha conseguido ganar A prácticamente A todas las parejas Esa bola que termina Bajando con nieve Y el remate De Pablo Lima Soltando la rabia Para el Nada 30 Sí, es la pareja Número 2 del mundo Y hasta que no Esto no acabe No, claro Yo creo que es Pablo Lima El que está intentando Mantener un poquito La pareja Es el que más tira En momentos A veces A veces con tanta energía Que tiene A veces lo aplaca Para eso que lo aplaca Juani Pero es Es el que creo que mantiene La intensidad La intensidad De la pareja Eso pasa en todas Por ejemplo Siempre hay alguno Que le aporta Una cosa diferente Yo con mi compañero Lo vuelvo loco también Y él es más tranquilo Pero bueno Sirven las dos partes también La tranquilidad Y Las ganas de alentarlo Igual que mi compañero Mi compañero La tranquilidad pura Te habla Willy Es un fenómeno De aquí le mando un saludo Porque estoy seguro Que estará viendo el partido Te quiero Willy Lo sepa Por eso hemos invitado A vosotros dos Que soy la parte Cañera La parte activa de la pareja Bueno pues Todavía tiene Una bola más Para el 5-1 Al servicio Gutiérrez Ojo porque Se le puede complicar Un poquito más todavía Si cabe a Mieres Lima Eso es primera total Muy bien Cristian El error ahora De Pablo Lima Pues se le escapa El juego A Mieres Lima Un juego que tendría que ser De intentar la remontada 5-1 No me atrevo a decirlo del todo Pero parece muy definitivo Mucha tierra de por medio Pero bueno Ya te digo Es una final del campeonato del mundo Hay muchos nervios Hay mucha tensión en la pista Se puede dar Muchas cosas todavía Yo creo que Respecto a lo que preguntabas Hace Hace un tiempito atrás Que la diferencia Entre la pareja 1 Y quizás la pareja 2 Un poco Yo creo que ahora En este momento Después de Por ejemplo Juan y Vela Ganan el segundo set 7-6 Y el tercero tenés que No le empiezan un 4-0 No sé si un 4-0 O sea Podrían perder Tranquilamente Sí claro Pero que Es mucho más difícil Que pase esto Sí Juan y Vela Aparte De lo que demuestran En los eventos Es una capacidad De De superación En los momentos claves Espectaculares Yo los he visto Ir perdiendo Partidos increíbles Y levantarlos A mí me impresionan A día a día Son muchos años Ya los que llevan ahí Pero Nos siguen delictando Todavía con su juego Y su capacidad Bueno pues a esa pareja La número uno del mundo La eliminaron en cuartos de final De este campeonato Del mundo Poggi y Gutiérrez Por eso Han llegado Hasta esta final Que está muy cerquita De ganar Y de alzarse Con el título mundial Enfrente Mieres y Lima La pareja número dos Del mundo Todavía no quiere dar Su brazo a torcer Quiere seguir peleando Ahora con ese error De Juan y Mieres Está fallando Más de lo que falla Normalmente Estamos ya pasadas Las cuatro de la tarde Estamos en tiempo De marca gol En cuanto terminemos Esta final del campeonato Del mundo Ahí arranca ya Marca gol Hoy con mucho fútbol Pero también con la cita especial De la final De la Euroliga femenina Cita histórica Para el deporte español Con dos equipos españoles Que será A las ocho menos cuarto Diecinueve cuarenta y cinco De la tarde Ahora sí que no puede llegar A esa bola Gutiérrez Así que El juego es para Campeonato del mundo Ser campeones Y creo que es un momento Donde los nervios La tensión Pero creo que por ambos lados Para uno y para otro Va a jugar un papel importante Vamos a ver qué tal ¿Qué tal se da? No se caigan los tres No la tiran a fuera de ustedes Es más Si la tiran a fuera La tiran a fuera de ella Pegándole No con los dos de chiquitita O con los dos de chiquitita ¿Vale? Si corremos Si corremos pegándole Y todo Pero Se quedó bien pinchada Vamos a luchar todos los puntos ¿Vale? Vamos a Pablin ¿Eh? Viste punto por punto Se va a caer ¿Vale? Se va a caer Se va a caer Se va a caer Así sí Allí va Pero no Sí Pablito está pensando Ya es hora ya Que empiecen Porque Porque llevamos una hora cuarenta Y aquí no se caga nadie Es un poco Intentar levantar el ánimo Meter en el partido A esta pareja Estamos de acuerdo Que también la cámara Ahí no Hay veces que Viste Hay que se dicen cosas Para alentar Por supuesto No por No es despectivamente Ni mucho menos Esto no La manera de intentar eso Levantar Hay que animar Hay que buscar motivos Para Para levantar Porque si no Ahora mismo Fernando Poggi Saca para Ganar el campeonato Del mundo de pádel Impresionante De Fer No puede ser Impresionante El punto De los cuatro Ahí fue un punto Para mí Mi manera de entender Es la forma de jugar De Pablito y Juani Salida de pared Cuando levanta un poco la bola Se meten con la volea Ahí Juani le pegó bien Con ganas Obviamente De estar un poco cansado Pero ahí le pegó Con intensidad Me parece que Que este game Que están Muy Muy complicados Tendrían que Que trata de jugarlo así O sea Si hemos llegado hasta aquí Tienen que jugar Y morir con su juego Y si Si está yéndole a buscarle la bola Juani claramente Ahora hay que cerrarlo ¿No? O sea Es un momento también complicado Para quien saca La presión también La presión es para los dos Ha arrancado bien este juego Buscaron una y otra vez a Mieres Cuando le llegó la oportunidad a Lima Cerró el punto Y ojo porque se ponen 0-30 sobre el servicio de Poggi También a veces Atenaza un poquito El miedo a ganar Estar tan cerca Un título mundial de pádel ¡Suscríbete al canal! El error de Gutiérrez Pues es 0-40 Tres oportunidades para el break Tres oportunidades para Recortar un poquito de distancias Mieres Lima Sí Han salido a la pista Dando un golpe Golpe en la mesa Somos los número dos Y aquí Aquí vamos a dar batalla hasta el final Ahora Juani Lo que estaba viendo Es que Deja pasarla Que por ahí lo podría haber hecho un poco también Que es cuando le cargaban tanto globo a él Dejarla quizás pasar E intentar una vuelta de pared Para no cargar tanto Con su smash ¿No? Que recién lo ha hecho Se han metido con la salida de pared Con la vuelta de pared Uy la bola que se fue a hacer Espectacular 15-40 Pues es bola De 15-40 Por ese huequecito De revés Se la escondió hasta el último momento Y no pudo leerla Lima Dando otra vez el brazo Cuando Poggi Se estrelló en la red Y se fue fuera Es punto para Gutiérrez Poggi Se lamenta Pablo Lima Porque estaba ahí la oportunidad Del 5-3 Pero ahora estamos 30-40 Todavía tiene una oportunidad más de break Mieres y Lima Tuvo mala suerte ahí La cinta ¿Cuánto nos acordamos de la cinta Los jugadores? Le van a pegar Poggi con fuerza Sin parables Se la pidió Se apartó de ahí Cristian Gutiérrez Es lo mejor que puede hacer Ahí hemos visto El grito de Cristian Refleja un poquito La ansiedad del momento La tensión La alegría que le ha dado Ver a su compañero Traer esa bola Más tensión 40 iguales Punto clave este Es muy 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 clave Ha levantado el juego Se le escapa Por eso gritan estos dos hombres Esta pareja Que está a solo un punto De ser campeona del mundo Ventaja al servicio Impresionante 6-2-6-7-5 No sé cómo puede estar tan tranquilo Adrián en este momento Sí Pues aparenta Sí, sí El aplauso de todo el público Del Palau San Jordi de Barcelona Que ha dado un ambiente sensacional Hasta gran final A todo el torneo A todo el campeonato del mundo Pero hoy domingo Hasta finalísima Punto de campeonato del mundo Para Poggi Gutiérrez Mira Termina así el partido, 6-2, 6-7, 6-2, partidazo que hemos disfrutado, impresionante. Impresionante, la verdad que solamente queda felicitar a los campeones, ha sido un torneo impresionante. Y como todos, como también Juan y Palito se lo merecían, pero la verdad es que hay que quitar. Gracias por ver el video.